Buen día, iniciamos la conferencia con nuestro jugador Ronaldo Prieto, le seguimos el turno a través de la opción de levantar la mano, mantener su micrófono apagado y al momento de hacer su pregunta, prender su cámara por favor. Iniciamos con Jorge Víctor, por favor. Ronaldo, buenas tardes. Si bien el objetivo es avanzar directo a la liguilla, todavía está en sus manos, ¿se imaginaban con todo lo que pasó a lo largo del semestre, bajas, lesiones, jugadores que se fueron, estar a dos jornadas de terminar la fase regular ya con su boleto asegurado para el repechaje? Hola, buenas tardes. Bueno Jorge, la verdad es que ha sido un torneo complicado, pero bueno, creo que hemos sabido trabajar y estar ahí cada fin de semana luchando, ¿no? Luchando por estar entre los mejores y bueno. No se escucha. Otra vez. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, si bien el objetivo es avanzar directo a la liguilla, algo que todavía está en sus manos, ¿se imaginaban al inicio del torneo y a lo largo con todo lo que ha pasado, lesiones, bajas, jugadores que se han ido, que a dos jornadas de terminar la fase regular ya estarían con un boleto a la fase final asegurado? Bueno, la verdad es que como bien lo dices, ha sido un torneo difícil, ¿no? Por las bajas, las lesiones que nos han pegado, pero bueno, creo que el equipo se ha comportado a la altura y ha sabido trabajar cada fin de semana y bueno, es lo que hacemos a diario, nos matamos en los entrenamientos y lo reflejamos en la cancha y ahí estamos, peleando por un lugar en la liguilla. Por la nota. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Fernando. Preguntante, hoy, ¿cómo se encuentra el equipo en este partido tan importante para ustedes que es contra Pachuca? Bueno, si bien los dos partidos que vienen son complicados, uno se está jugando también en base a la liguilla y en un momento, ustedes, más allá de defendiendo los resultados, pueda marcar mucho la diferencia entre los primeros cuatro lugares. ¿Qué tan complicado va a ser este partido para ustedes contra Pachuca de visitante y poder lograr sacar tres puntos de visitante, ya que la visita se les ha complicado un poco más sacar puntos fuera de casa? Bueno, la verdad es que el grupo está muy motivado, no sabemos los que nos jugamos estas dos fechas y bueno, creo que el primer paso ahora es Pachuca, ir y sacar un buen resultado de visita, creo que daríamos un golpe de autoridad para venir a cerrar aquí en casa y jugarnos el pase de la liguilla aquí en casa, que somos muy fuertes. Daniel Velasco ¿Cómo anda, Ronnie? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Oye, preguntarte, ¿cómo te has sentido? Aquí prácticamente ya has jugado, o Amanda te ha dado más minutos de lo que habías jugado en primera división prácticamente toda tu carrera, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Y ahora que te ha tocado incursionar en la media, no sé qué tanto conocías ese puesto, también preguntarte ¿cómo te has sentido en ese lugar? Bueno, la verdad es que, sí, este torneo he jugado bastante y bueno, siempre con la mentalidad de aportar y hacer bien las cosas, en donde sea que el profe me quiera utilizar, siempre trabajar en la semana para el fin de semana, hacer lo que él quiere y bueno, creo que ese es el resultado de lo que he venido trabajando, ¿no? Creo que escucho mucho lo que dice el profe y para tratar de llevarlo a cabo el fin de semana y bueno, ahí estar aportando y ayudando al equipo, ¿no? Ricardo, Ricardo, Marina. ¿Alguna otra pregunta entonces? Fernando, Fernando. Fernando, gracias. Donaldo, otra vez, este, hoy, hoy que se ha platicado, ustedes que han platicado dentro de ustedes, de lo que hay que hacer dentro de la cancha y más de visita, han hecho buenos partidos, pero no se han podido traer en visita. ¿Qué han platicado ustedes? ¿Qué tienen que mejorar más cuando salen de visita? Porque es donde marca mucho la diferencia y ahora más, este, estando a mi vida, pues puede marcar la diferencia en los partidos de visita. ¿Qué no han platicado? ¿Qué tienen que hacer para no cometer errores? Bueno, la verdad es que como cada fin de semana siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero bueno, creo que el grupo es muy unido y trabajador y bueno, todos sabemos las cosas que nos hacen falta y bueno, siempre trabajar, ¿no? Trabajar sobre lo que no nos sale y bueno, tratar de llevarlo a cabo el fin de semana. Y esperemos este fin de semana, pues venir con los tres puntos a casa para cerrar aquí el torneo contra Puebla y buscar el paso a la liguilla, ¿no? Daniel, Daniel. Aquí estamos. Ronnie, por como se ha dado el torneo, prácticamente todas las jornadas hasta hace un par, Santos ha estado en puestos de clasificación directo a la liguilla y que hoy, pues no dependa de ustedes, si al final del torneo resulta que no consagraron su pase directo a la liguilla, ¿lo verían como un fracaso? O sea, realmente después de todo el torneo estar entre los primeros cuatro que se les caiga al final sería un fracaso y particularmente hoy no están en ese puesto. Bueno, la verdad es que, bueno, yo particularmente no lo veo así, ¿no? Creo que hay que trabajar, trabajar y bueno, el trabajo te va a dar las cosas, ¿no? Y si no se da, bueno, tratar de buscar las cosas y del repechaje, ¿no? Porque bueno, ya es otro torneo y bueno, tratar de hacer bien las cosas y buscar el título, ¿no? Porque este equipo, este grupo sueña con con buscar el título, ¿no? Y creo que para eso trabajamos, por eso nos matamos día a día, ¿no? Marcelino. ¿Qué tal, Ronaldo? Buen día. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cómo has estado después del golpe que sufriste contra Chivas, que incluso te llevó al hospital? ¿Cómo fue la recuperación? ¿Cómo te sientes ahora después de eso? Bueno, la verdad es que fue, bueno, al momento pues sí fue un golpe fuerte, ¿no? Pues no sabía, no reaccionaba, bueno, ya viendo los videos, pues porque no me acordaba el momento de las cosas y ya luego viendo los videos, pues ya vi cómo fue que sucedió todo, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, desde que volví en sí, este, me sentí bien, ¿no? Me sentí bien, este, previo a la noche que pasé hospitalizado, todo bien y bueno, llegando acá a Torreón, este, igual bien, no dejé de entrenar, este, bueno, en sí estuve entrenando aparte, pero bueno, no dejé de entrenar y, pues, esperando que pasara la semana para volver con el grupo normal, ¿no? Y bueno, ya estamos acá y bueno, a cerrar el torneo con todo.